¡Quizá mañana! Esa mañana es un disco que habla de la soledad, habla de la tristeza, habla del desamor, de la depresión, de la muerte. Pero también habla de la esperanza y de las ganas de vivir que finalmente tiene todo ser humano por instinto. En este disco propongo algo que, muy a mi manera, le llamo un rock dramático romántico y con peso. Soy fanático de las estéticas rockeras de los grupos ingleses de los años sesentas y setentas, como Led Zeppelin o Deep Purple, por ejemplo, a Raya Heap. En consecuencia, pues el diseño de sonido tenía que ser intenso. Y es por eso que vamos a encontrar, por ejemplo, una batería muy power. Y vamos a encontrar también, ya que es un disco guitarrero, una pared de sonido diseñada con guitarras en diferentes planos. Y el tema de la voz creo que ha sido uno de los elementos más pensados y más trabajados. Porque al ser un disco de carácter emocional, la interpretación tenía que reflejar lo que cada personaje que se hace presente en las canciones, trata de comunicar. Desde que fui su alumno, siempre, siempre uno de mis sueños fue que, que Manuel produzca algún día, uno de mis discos, y ese día y esa oportunidad por fin se pudo dar con quizá mañana. Es un productor espectacular que tiene como mayor mérito, creo yo, el poder involucrarse y el poder ver al artista en su más profunda intimidad. Su participación ha sido fundamental, que hasta podría decir que hay temas en los cuales él ha terminado siendo un co-compositor. Realmente estoy muy feliz porque el resultado del disco ha sido lo que esperaba y también ha sido un gran aprendizaje para mí. Este disco satisface totalmente. Es una necesidad de crecimiento artístico, profesional y personal, ¿por qué no también? Espero que cuando lo escuchen, les guste y que algo pueda decirles acerca del arte de vivir. Porque quizá mañana nos volveremos a ver. Y a todos los muchachos que amaré.